Bueno, ha costado un poco tiempo, pero aquí está el episodio 39. En este episodio construiremos el barrio de Zaramaga al completo y con algunas zonas detalladas más interesantes que el episodio anterior. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me salen un bug estos raros que solo me salen a mí, este podéis ver que es como una especie de torre de semáforos medio enterrado y bueno, una carretera no sé yo no sé dónde ha salido y yo esto no lo he puesto y aquí la estoy intentando borrar y son bros y aquí en el contador vamos a ver que son aproximadamente unos 9.000 9.000 pros luego no me extraña que juego vaya como el culo y ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video